Pregnín, que lo cumplas, pégame, que lo cumpla, de la que lo cumpla, de de... ¡La boca, la boca! ¡La boca! ¡Lomón! ¡Alarines y póngales la cara! ¡Lomón, pléus! ¡Alarines la boca! ¡No la besarme, no la besa! ¡Don Вот él,350! La moca, la moca, la moca La moca, la moca La moca, la moca ¡Qué es eso! Ponete y ya ni acá porque hoy me cortaba una que estaba en todo momento. ¡Estoy echada bala! ¡Vaya! 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 Ponete y ya ni acá porque hoy me cortaba una que estaba en todo momento. ¡Estoy echada bala! ¡Vaya! 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 ¡Bien! ¡Vaya! ¡Vaya! Pues primero la de la Nati con los chicos. ¿Eh? ¡Vaya! ¡No te escogías! ¡No te escogías! ¡No te escogías! ¿Está prendido el Dany? Me faltaba una que no estaba en todo el mundo en la calle ¿Sacaste vos con él, la nena? Vos la hue también, dame Bueno, no en foto